Ahí estamos grabando, ok. Hola y bienvenidos a todo quien escuche o vea nuestro humilde podcast, principalmente a nuestra profesora de asignatura, la profesora Verónica. Hoy tenemos la oportunidad con mi compañero Guillermo Leyva de hacer un comentario, analizar un poco el libro de Rita Hayward y la redención de Shawshank. Este libro es un relato bastante corto, escrito por Stephen King, que cuenta la historia de un hombre llamado Andy Dushfren, perdón la pronunciación, quien es encarcelado injustamente por el asesinato de su esposa y su amante. Mientras está en prisión, Andy hace una importante amistad con Red, que es un interno que tiene habilidades para conseguir objetos y contrabandear cosas dentro de la prisión. Gracias al ingenio y la paciencia de Andy, logra demostrar su inocencia y escapar de la prisión. La historia explora temas principales como la redención, la amistad y la perseverancia. Y también tengo que recalcar yo que para nosotros el personaje principal de esta historia es Andy, completamente. Entonces ahora, Quiero que tú, Guillermo Leyva, hola, hola, un poco sobre Red. Ya, ya, yo, ya yo te cuento un poco, yo me dediqué bastante a, a hablar sobre él, a pensar sobre él, y de hecho, no sé si tú sabías, pero te digo cómo se llama, porque no se mencionó, no se mencionó prácticamente nada, creo yo. Se llama Ellis Boyd. Ellis Boyd. Así es. Obviamente es más conocido como Red en la cárcel, ya que como yo creo que la gran mayoría de los reclusos de prisión tienen un sobrenombre, un apodo, su reputación. Hablando de reputación, el loco tiene muy buena reputación, como tú lo mencionaste, de conseguir todo lo que sea, de básicamente lo que sea. Pero un poquito más para adelante, primero te voy a contar, ¿sabí lo que te va a contar, ¿sabí? Sí, yo creo que sí. Su pasado, porque obviamente nadie llega a la cárcel por llegar, y sobre todo su condena tan larga. Él se enamoró y se casó con una chica bastante adinerada, vaya, la cual tenía un seguro de vida. Y él era bastante estúpido, como él mismo lo menciona, bastante joven y tonto y codicioso. Entonces lo que hizo era, quería matarla, quería matarla para que pareciera un accidente, y simplemente él quedarse con su seguro de vida. Entonces le cortó los frenos de su auto. Lo que él no contaba, es que mató tanto como a la esposa, su esposa, a la esposa del vecino, y al hijo de la esposa del vecino. Pero te cuento que otra cosa, ¿él no sabía? Que ya no sabía. Que le iban a pillar. Él no sabía, eso lo pillaron. Entonces le dieron cadena perpetua en la cárcel, en la cárcel de Chauchan, perdón la pronunciación. Así es. Entonces donde él llegó, siendo un de un nadie, como cualquier persona llegaría a la cárcel, pero como anteriormente me lo dijiste tú, y te lo dije yo también, él se creó su reputación de conseguir lo que sea. Pero a un precio, obviamente a un precio módico, si en la cárcel no es tan fácil y legal. Que era el valor del producto, más un 10%, que era por las molestias. Pero ahora te digo algo, ¿no? Te digo algo chistoso, que no cualquier prisionero lo tiene. A ver. Tiene moralidad. Lo que él presentaba era moralidad. Así que él no te conseguía ni cualquier objeto para matar gente o para suicidarse. Que en este caso eran drogas duras, o incluso las mismas armas. Y era súper sencillo para allá en esos tipos de casos. Pero, ¿sabes qué? Un poquito más adelante, de hecho, llegó Andy. Pero, le voy a dejar a ti que hablé de Andy. Al menos para nosotros, como tú lo dijiste, el personaje principal. de Andy. Ya. Hablamos un poquito de que él fue condenado a una... a dos cadenas perpetuas. Increíble. Por asesinar a su esposa y a su amante en cuestión. Esto, supuestamente. ¿Ok? Cuatro tiros a cada uno. Andy presenta una personalidad compleja que puede llegar a ser interpretada como una persona fría. ¿Ok? Y distante con los demás reclusos. Su actitud, por así decirlo, es un método de defensa del showshank. Que le permite mantener su privacidad y dignidad. Por otra parte, lo destaco mucho yo, es que ambos personajes, en especial Andy, se muestran como una persona esperanzada a pesar de estar condenados de por vida a Star Wars Showshank. Que esto también, en el libro y la película, muestra que ellos no eran capaces, los demás reclusos, de salir, de insertarse en la sociedad nuevamente. Y yo creo que eso es muy importante en el personaje. También tengo que recalcar, por último, la inteligencia, la forma de desafarse de situaciones que tiene Andy, que tenía una capacidad de encontrar formas creativas para superar dificultades que se le presentaban. Era un individuo reflexivo, analítico y dispuesto a conseguir sus objetivos. que es la gran sorpresa de todo el libro. Sí, pero ahora, yo antes de que íbamos hablando sobre esto, quiero preguntarte algo, algo bastante importante, que se presentó como, para presentar al personaje de Andy, vaya, al menos yo lo sentía así. Dime tú, ¿qué va a hacer la lavandería? Porque eso es muy importante, creo yo. En el libro lo especifica, a los dos años de que llegué a Andy en la lavandería, Andy fue abusado sexualmente en varias ocasiones por el grupo conocido como las hermanas. En una de estas ocasiones, y la última, porque no se volvieron a meter con él, las hermanas lo amenazan con una navaja y le obligan, perdón, lo que voy a decir, a que les replique el sexo oral. El libro, literalmente, dice que le van a introducir algo en su boca y que él se lo debe tragar, por así decirlo. Algo que Andy, después de una gran discusión y manejando muy bien la situación, como lo venía comentando, con su creatividad, le dijo, tal cual, esta es una cita, te advierto que si me metes algo en la boca, sea lo que sea, te quedarás sin ello. También especificó que si, por alguna casualidad, lo llegaran a perforar con esa navaja en el cerebro, una lesión cerebral haría que todo su cuerpo se tense y cualquier cosa que esté dentro de su boca simplemente se perdería, por así decirlo. Sí, algo que es bastante crudo, vaya, algo que lamentablemente se presenta en la vida real, algo que puede ser una muerte total instantánea, dolorosa incluso, porque, está hablando del cerebro, te doy cuenta de que en los peores de los casos le hubieran enterrado la navaja, él hubiera arrancado su miembro y habría muerto, se habría defecado, orinado, hubiera desahotado el cuerpo y se hubiera muerto, bastante cruel, bastante gráfico, incluso se muestra en el libro, porque es bastante explícito, donde anteriormente tú mencionaste que lo violaron en repetidas ocasiones, lo cual también se mencionó importante, ya que se presentaba como heridas anales, se presentaba un tipo de menstruación que se habló bastante. de que tenía que tratarse como si fuera el periodo, como si fuera una menstruación, que es algo bastante peligroso, creo yo. pero hablemos de otra cosa un poquito más importante, que fue la comparación entre el libro y la película, porque son cosas bastante diferentes, creo yo, al menos yo lo sentí así. ¿Qué grito? A ver, cuéntalo. Yo podría decir al menos de que es un buen disfrute, obviamente el libro te especifica cada momento un nivel de detalle espectacular, que yo al menos lo disfruté mucho el libro, pero la película se lo ahorra mucho y recurre más a, obviamente, sus recursos, los planos de fotografía, la música, pero también en la película, por darte un ejemplo, se omite completamente el pasado de Red, que fue cortar los frenos al vehículo, eso se omite por completo y solo nos muestran a Red como un recluso con las intenciones de huir de prisión, no sé si huir, pero salir de su lugar, él no pertenece ahí. Claro, la esperanza, la esperanza, como lo citó. La esperanza es lo más, de hecho, es la palabra clave de este libro, el libro termina con esa frase, tengo esperanza. Claro, tengo esperanza. Sí, es algo bastante importante. Pero bueno, básicamente, el plot twist de esta historia vendría a ser Andy con su póster de Rita Hainworth y cómo le pide a Red una, ¿qué es lo que le pide? Una picota para piedras. Yo lo llamaría más sin cel, pero sí, es un poco, él al conseguirse lo que fue algo bastante, bastante extraño para ella, era, el Red pensaba que era un arma para matar a alguien o para escapar y al verse que que no, porque era uno pequeño la esperanza de escapar. Lo que él no sabía es que las paredes como se presenta en la película eran bastante débiles. Entonces, con el transcurso del tiempo se logró, al fin y al cabo se logró hacer unas tuberías, hacer un hoyo para entrar a las tuberías del desagüe, creo, si mal no recuerdo. Y qué icónico ha sido para el cine o para cualquier influencia de... Loco, yo te menciono un escape de prisión y te imaginas el póster con un agujero detrás. Es histórico lo que se logró formar, esa decisión creativa es muy buena. Sí, claro, además, yo recuerdo que se presenta en una noche lluviosa que cuando yo me imagino un escape de prisión me imagino dos cosas. Lo que tú me mencionaste y salir por las tuberías. Que él hizo las dos, de hecho, porque al sonido de los truenos él logró romper una tubería o una tubería de desagüe. Que por muy asqueroso que suene, es lo mejor. Entre una vida por completo en la cárcel y lograr escapar, creo que es lo mejor. Al menos en ese sentido, si yo estuviera en esa posición, vaya. No hay dónde perderse y creo que lo menciono en harto. Al final, la cuestión está en dedicarse a vivir o el dedicarse a morir, que era lo que ellos estaban destinados en la prisión. A pesar del mucho aporte que lograban en la prisión, Andy formó una biblioteca también, fue un gran aporte, pero no era lo que ellos querían, no podían estar. Claro. Y algo de hecho de que es bastante icónico, al menos para mí, de que la esperanza, como termina el libro, como termina la película, creo yo, que obviamente ya estamos llegando al final, donde habla sobre cómo escaparon, porque Andy escapó, pero Red logró salir de manera legal, vaya, de manera lógica, que fue desde tanto tiempo que estuvo ahí, lo dejaron salir, al final y al cabo lo dejaron salir y él al seguir las indicaciones de ir a Nuevo México ese mal no recuerdo o algo relacionado a eso, se lo lograron encontrar, de hecho, se lo lograron encontrar y terminaron con la esperanza de vivir una nueva vida. ¿Qué opinas tú sobre el reencuentro? No, es hermoso, en el libro y en la película yo creo que queda súper bien narrado, se usan súper bien los elementos para demostrar lo que sienten los personajes también, porque reinsertarse a la sociedad después de cuánto, 50 años, al menos los que Red detuvo fueron 60, 50 años, es algo duro, importante, y en el libro también te lo comenta, que muchos que lograron su libertad no pudieron, no pudieron llevar el reinsertarse a la sociedad, llevándolos a suicidarse. Sí, de hecho, algo que se mencionaba de hecho en ambos, en película y libro, ya para terminar que es un detalle que al menos a mí me ablandó un poco el corazón, que un preso que es quien manejaba, quien tenía un cuerpo que el cuerpo lamentablemente murió cuando él salió, él se suicidó porque no logró reintegrarse en la sociedad, en el mundo de verdad, creo yo, por decirlo de una forma, se suicidó de hecho, que es algo muy trágico. Mencionó de que pensaba en cometer un crimen, matar a alguien para volver a casa, él ya conocía la prisión como su hogar, su lugar seguro, es increíble la visión, la perspectiva que te da libro y película sobre esta situación, vaya. Es algo bastante tenso, algo bastante complicado, pero creo que tanto como un libro y la película obviamente tiene su diferente forma de expresar cada cosa, pero yo creo que son muy buenas películas y muy buenos libros, obviamente es un clásico, es un libro muy bueno, al menos creo yo. marcó época. Eso básicamente sería lo que podríamos hablar, abarcamos un poco la personalidad de los personajes, los sucesos importantes, tenemos un par de citas, unas pequeñas comparaciones, libro y película que se omiten varios detalles, pero a nuestro parecer sigue siendo una fiel adaptación, muy disfrutable, un clásico lo que se pudo crear con esta visión. Y nada, no sé qué más podríamos decir, más que despedirnos, que la verdad no sé allí cómo despedirnos. Sí, simplemente, chao, pues ya creo que hablamos bastante y estuvo bastante divertido hacer esto. Sí, la verdad es que sí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.